Estuve a punto de treparme un helicóptero ayer, pareciera el 51. Porque el primer helicóptero sale. No, no, no. El 51 es... Irán Solunga, Cristian, Diego Oliveira... David Cepeda. Thatcher, David Cepeda, y bueno, el que seguía, veíamos Eugenio, Gali, El Negro, Daniel Arenas, y yo le digo, mira, Dani, obviamente yo no les deseo eso jamás, pero si le pasa algo a ese helicóptero, ya fregaste. O sea, con todos esos... Ganales. Ahí están. Ahí están. Luego les voy a compartir la otra, la que veníamos nosotros. Oye, pues precisamente hablando, ahí iba Fernando Colunga, así que bueno, pues yo me enteré de este evento por los 50, porque pues Fer me dijo que me daba una entrevista, y sí, lo cumplió. ¡Qué encantador! Bien. Fernando Colunga está muy emocionado por la película que actualmente filma al lado de Eduardo Yañez, con quien durante muchos años los medios de comunicación y el público pensaron, tenía una fuerte rivalidad. Mucho gusto que me entrevistes, y pues sí, así pasa, ¿no? Yo creo que a veces todas esas leyendas que se hacen, y todo eso que se dice, que si uno no puede trabajar con alguien, o que se acabó peleado con alguien, de momento pues se desmoronan cuando pasa este tipo de cosas. Contento, contento, yo platiqué con Lalo, que era buena idea que hiciéramos algo, se nos dio afortunadamente, y está padre, no te quiero platicar mucho del proyecto, está padre, la producción está trabajando bien fuerte, creo que puede ser un proyecto que le va a llamar mucho la atención a la gente, está muy simpático lo que pasa, pues qué te digo, yo estoy muy contento. La filmación concluirá poco antes de que termine el año. Vamos a acabar pegaditos a la Navidad, esa era la idea, y hasta ahorita, bueno, pues es como vamos, vamos. Podrá ver la gente en donde, en México, en Estados Unidos, en... Mira, va a llevar una difusión fuerte, empieza en Estados Unidos, y obviamente viene para acá, y va para Sudamérica, va para muchos lados, la verdad es que digo que piensan hacer una campaña grande de la película, ojalá, ojalá así sea, ¿verdad? Y la idea también es que la puedan, la puedan tener lista, que eso es lo que están planeando para mediados de año, o si no, a más tarde, a diciembre. Sin embargo, Fernando no descuida su trabajo en los melodramas. Mira, la verdad es que se retrasó, teníamos planeado empezar a fin de año, ese era el plan que me habían dicho los jefes, tenían ahí dos cosas que tenían pendientes, pero hicieron unos ajustes, y lo corrieron un poco más, ya sabes que yo estoy a la orden, creo que tú y yo ya lo habíamos platicado en su momento, y ya sabíamos hasta qué iba a ser, ¿te acuerdas? Ya sabíamos hasta qué iba a ser, y ahora, bueno, pues lo corrieron, lo corrieron de tiempo, y bueno, pues hay que esperar un poquito, yo pues ya estoy listo. Y el actor está listo para las fiestas de Sembrinas. En familia, en familia, la verdad es que esas fechas, creo que son para estar en familia, y para pasarla bien. Algo que le quieras decir a tus fans, porque obviamente esas colungueras son intensas. Colunga Team es fuerte, porque si no empiezan a decir, Jorge, ya es diciembre, prometiste la entrevista, no me lientas. Mira, aquí está, lo prometimos y lo cumplimos. No, además, tú y yo ya lo habíamos hablado, que nos íbamos a ver, y me da mucho gusto que te sigan, me da mucho gusto que la gente de Colunga Team sepa que tú eres una gente seria, que siempre lo que les informa es la verdad. Perfecto, Fer, te lo agradezco mucho, felices fiestas. Gracias, amigo, igual, felicidades. Gracias, Fer. Felicidades. Para hoy, Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde.